Vamos juntos a cantar, todos en la popular, que a quien está de mayor, nunca se puede olvidar. Porque me hizo la fe, me hace el corazón, vamos a agradecer por todo nuestro entorno de explicación, los momentos que viví, todos los malos se fue, para que no nos faltan más, la verdad es que yo también. Muchachos, gracias por un campeonato más, ha letrado a la historia, y va a ser olvidada. Muchachos, gracias por un campeonato más, ha letrado a la historia, y jamás se va a olvidar. Vamos juntos a cantar, todos en la popular, que a quien está de mayor, nunca se puede olvidar. Porque me hizo la fe, me hace el corazón, vamos a agradecer por todo nuestro entorno de explicación, los momentos que viví, todos los malos se fue, para que no nos faltan más, la vuelta se fue, y jamás se fue, para que no nos faltan más, y jamás se fue, para que no nos faltan más, y jamás se fue, para que no nos faltan más, y jamás se fue, para que no nos faltan más, y jamás se fue, para que no nos faltan más, y jamás se fue, para que no nos faltan más, y jamás se fue, para que no nos faltan más, ¡Gracias! 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 Vamos a pasar por sus medallas en conjunto porque ya algunos jugadores se fueron y por su trofeo Aragón como subcampeón ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fanini! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Gracias! ¡Toluca, campeón! ¡Entrega el trofeo de segundo lugar! ¡Ven, Caracol! ¡Las palabras! Justimos todo. Y arriba el Toluca, por no modo. ¡Ven, Caracol! ¡Felicidades al campeón! ¡Ven, Caracol! ¡Ven, Toruca! ¡Ven, Toruca! ¡Ven, Toruco! ¡Ven, Maro! ¡Toluca, campeón! ¡Toluca, campeón! ¡Recibe medallas! ¡Ven, Héctor! ¡Felicidades, Juan! ¡Ven, Toru! ¡Ven, Toru! ¡Veite, amores! ¡Veite a tres! Voy yo. ¡Esa es la que le han traído yo! ¡Ya él!